5, 4, 3, 2, 1, 0 En practice, look and complete the sentences, observar y completar las oraciones Aquí tenemos His legs are long Sus piernas son largas She is Tina, her eyes are big Ella es Tina, sus ojos son grandes She is Sally, her body is brown and yellow Ella es Sally, su cuerpo es café y amarillo En el ejercicio 4 tenemos Draw and complete, dibujar y completar la descripción acerca de su mamá En el recuadro tenemos que dibujar a su mami Y pintarla This is my mother, she is pretty and intelligent Ella es mi mamá, ella es bonita e inteligente Y en este lado izquierdo vamos a colocar Her eyes are, her nose is, her mouth is Sus ojos son y tienen que colocar su respuesta personal Pueden ayudarse del diccionario o del traductor de Google Por ejemplo, sus ojos son grandes Her eyes are big En el libro aparece RA para indicar que es nuestra respuesta personal Ahora, en donde sí está la palabra es la respuesta correcta Her significa su Su de ella, su nariz, su boca, sus ojos, son Su nariz es, su boca es Y ustedes tienen que describirlo en la parte de RA Al terminar el día de hoy estuvimos trabajando el libro de la página 26 Look and write the names of the parts of the body Observar y escribir el nombre de las partes del cuerpo Aquí tenemos nose, nariz, eyes, ojos, mouth, boca, hand, mano, leg, pierna, foot, pie Complete the table according to the pictures Completar la tabla de acuerdo con las imágenes Tenemos color of the body Color del cuerpo Color of the eyes Color de los ojos Number of arms Número de las manos De los brazos Number of legs Número de las piernas Tenemos aquí las respuestas que es en el canguro Color of the body Brown Café Color of the eyes Black Negro Número de las manos Dos brazos Número de las manos Dos piernas ¿Verdad? Y así seguimos con la continuación del pulpo de la niña y del alien Blue Black Black Three White Black Two Two Green Black Two Two Eso es lo que hicimos el día de hoy Por favor, si no lo han hecho o no pudieron estar en clase Pausar el video, hacerlo y mandármelo a mi WhatsApp Les mando un fuerte abrazo Dios los bendiga, los quiero mucho y nos vemos en la siguiente clase de la próxima semana Goodbye Bye